Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar una charla de alto vuelo jurídico. Vamos a ver las dos posiciones frente a lo que es la Judicatura y lo que es también el Ministerio Público Fiscal. Bueno, les quiero presentar en primer lugar al doctor Rodolfo García Clerici. El doctor es titular del Juzgado Penal contra la Vesión y Faltas Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo también a su cargo resolver la primera sentencia condenatoria en Argentina por el artículo 301 bis, que es lo que nos convoca a esta charla del día de la fecha. Un caso llamado Mil Jugadas. Bueno, después el doctor lo va a precisar con mayor detalle. Pero bueno, es un honor Rodolfo tenerte y presentarte acá. Lo acompañan Max y Ruiz. El doctor Ruiz también es funcionario de destacada trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, de tanto de Nación como de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, los presento, les doy la bienvenida a esta casa de estudios que hace muchos años soy profesor. Es un honor, un gustazo tenerlos, así que les doy la palabra para que comiencen su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero dar las gracias en particular a las autoridades de la Universidad del Museo Social. Es un honor para nosotros compartir este espacio y que nos den unos minutos para que podamos compartir algunas ideas sobre algunas figuras polémicas, tan polémicas como novedosas. En particular también quiero agradecerle a Federico Batilana, al doctor Conor y Barona, al doctor Antunes, por la colaboración y el apoyo para que esto sea posible. Así que sin mayor preámbulo, bueno, acá considero tanto a Federico como Maximiliano, compañeros y amigos en el espacio que compartimos a diario. Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría que Maximiliano nos ponga en tema cómo nació la idea acerca de esta obra, el tema jurídico, el abordaje, sobre el cual vamos a charlar un rato. Así que voy compartiendo con ustedes también el slide. Maxi. Bueno, gracias. Muchas gracias. Primero, por supuesto que contento por esta iniciativa. Felicitar, más que agradecer al doctor Federico Batilana, que es una persona que es amigo y compañero, y que ha tenido él la iniciativa de luego de conocer el libro de nuestra autoría y de llevar adelante, bueno, conocer un poquito cómo llevamos adelante las investigaciones respecto de fuego de azar en línea sin autorización. Él nos convocó, gracias Federico, gracias al doctor Mariano Cunio Olivarona, que también ha tenido un expertismo muy grande en este tipo de casos. Lo hemos visto en tribunales haciendo derecho en este asunto. Con lo cual también va ahí mi agradecimiento. Puntualmente, como ya sin más preámbulos, y es como decía Rodolfo, nosotros empezamos a trabajar en este sentido respecto del juego ilegal en línea, despojándonos inicialmente de todo lo que tenía que ver con el juego presencial, el juego físico, el juego convencional que todos conocemos, y todo lo que nosotros conocíamos como el juego clandestino, que previamente a la reforma del artículo 20, perdón, que incorporó el artículo 301 bis con la ley 27.346, que incorporó al Código Penal, tuvo que descartar todas las figuras contradiccionales que estaban en vigencia luego de esta reforma y luego de esta incorporación de estas conductas de la organización y explotación de juegos en línea. Y en realidad, juegos en línea y juegos no en línea, sino juegos tradicionales y juegos en línea. Nosotros en esta charla, lo que vamos a abordar, nos vamos a separar de todo lo que son los juegos tradicionales, para abordar todo lo que son los juegos en línea y juegos en línea. Para eso, nosotros, como primera medida, queremos compartir con ustedes, para entender también el contexto, que no es para entenderlo ustedes, sino que para entenderlo nosotros, es decir, cómo fue todo el proceso para poder llevar adelante esta cuestión, plantearlo hoy y plantear las investigaciones que tuvimos a cargo en la Fiscalía, en el Juzgado con Rodolfo, y que también van a presentarse en el futuro. Entonces, para nosotros entender con Rodolfo cuál fue el contexto, y de dónde iniciamos los estudios, cuál fue el punto inicial y la salida, y también el camino recorrido que queremos compartir con ustedes, primero tenemos que entender, nosotros tuvimos que entender varios aspectos que tienen que ver con la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los juegos de azar online. No solamente eso, sino que previamente a eso tuvimos que entender cuál era la incidencia de las TICS dentro de la sociedad digital hoy en día, para poder empezar a entender dónde estábamos parados, porque cuando miramos a nuestro alrededor y en el abordaje de las conductas que tienen que ver con, las investigaciones que tienen que ver con el artículo 301 bis, nos dimos cuenta rápidamente que estábamos trabajando en otro sector, estábamos trabajando con espacios distintos, velocidades distintas, entornos distintos, aparecieron otros sujetos diferentes a los sujetos tradicionales del juego tradicional, lo que nos obligó a reformular los objetivos de las investigaciones y trazar algunas reglas diferentes, también trazar algunas iniciativas nuevas, nuevos desafíos, nuevas propuestas de trabajo conjunta que ya no solamente, yo que estoy desde el lado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Rodolfo lo tuvo que hacer en el juzgado a partir de la judicatura, como recién decía Fede, nosotros vamos a plantear esta charla haciendo como un contrapunto entre fiscalía y juzgado, y van a ver después todos ustedes que el camino termina siendo un camino en común, un camino de colaboración, un camino interdisciplinar. Lo que primero tuvimos que identificar fue donde estábamos parados respecto de la tecnología, del mundo, de la sociedad digital. El primer punto y el primer concepto que nosotros tomamos para hacer el desarrollo de este estudio fue el Internet de las Cosas, ustedes lo van a encontrar en la literatura de Internet, si quieren meter en Internet ahora, lo van a encontrar como IoT, como Internet of Things, con su sigla en inglés. Nosotros lo tomamos de un autor, estamos en el ámbito de una facultad, vamos a hablar de autores, en el ámbito de una universidad, sobre todo en una comisión de Derecho Penal, que la adjunta es el doctor Batilana, seguramente le mandará muchos autores para investigar. Aquí nosotros planteamos un autor que siempre estuvo presente en las cuestiones que tuvieron que ver entre el derecho y la tecnología, que se llama Moisés Barrio Andrés, que escribió un libro que se llama precisamente Internet de las Cosas. Y aquí nos muestran esta convergencia del offline con lo online, la vida online con la vida offline, a través de la conexión de los objetos que proporcionan un valor agregado a los dos sonidos finales al estar integrados a dispositivos que están conectados a Internet a través de redes físicas y en el ámbito. Estos dispositivos le dan a esos objetos de la vida cotidiana un proceso de transformación, uso, que son objetos de uso frecuente, que le genera valores adicionales a las cosas. El famoso caso, como nosotros siempre planteamos con Rodolfo, como ejemplo, en las charlas, son los famosos parlantes, los parlantes que andan bárbaros, que son chiquititos, que están bárbaros, que se mueven por Bluetooth, y generalmente nosotros que venimos, que no somos milenials, que venimos de la generación X, nos recordamos siempre a aquellos viejos parlantes que los enchufábamos al equipo de música, que los teníamos que conseguir una larga, que lo enchufábamos con un cable, lo teníamos que ubicar en un lugar de la habitación determinado. Hoy eso no ocurre, y eso es gracias a la Internet de las Cosas, que cambió los usos y costumbres para bien, y simplificó las acciones de la vida cotidiana, y la vida cotidiana con objetos que hasta nosotros llevamos encima, que los tenemos siempre encima, como por ejemplo, este portable del parlante. Nosotros ponemos el ejemplo del parlante, pero dentro del Internet de las Cosas existe un mundo impresionante respecto del sistema de seguridad, respecto del sistema de determinación, esto está aplicado también a la seguridad vial, a las señales domínicas en las ciudades urbanas, a las ciudades inteligentes, que se le llaman, y por qué no, a la justicia inteligente, a la aplicación de la gestión judicial respecto del Internet de las Cosas. Esto está ligado actualmente con otro concepto que también sacamos para elaborar todas estas teorías que nosotros estamos trazando en este estudio que hacemos con Rolfo, que tiene que ver con la cultura de la conectividad. Esta cultura de la conectividad está vinculada con el Internet de las Cosas, pero mucho más con la influencia en la tecnología, en lo social, por la fuerza transformadora, de la construcción de la sociabilidad que hacen las redes sociales y las plataformas. Esto lo sacamos también, voy a mostrar el libro que lo tengo aquí, es el libro Internet de las Cosas, que es de José Bandí, José Bandí, es una holandesa, es José Bandí, no sé si pronuncio bien el holandés, pero bueno, yo digo José Bandí porque así lo sé pronunciar en argentino, pero nos habla de la influencia de la tecnología y que genera nuevas experiencias, nuevas relaciones jurídicas, nuevos sujetos, hasta nuevas dimensionalidades dentro del mundo digital y dentro de la sociedad digital, generando ahora sí nuevos comportamientos y nuevas rutinas online que nos da la fuerza transformadora de las redes sociales y las plataformas. Esto tiene relevancia en el sentido de comprender esta sociedad red como una suerte de un nuevo diálogo que se da entre usuario y plataforma, como lo pueden ver ahí en la filmina. Este es un nuevo diálogo porque nosotros dentro del comercio electrónico y ahora vamos a abordar, sobre todo hablo del comercio electrónico, porque los juegos de azar online se realizan a través de las plataformas de juego online, que es una rama más del comercio electrónico. Y a través de ese comercio electrónico cambia el diálogo entre usuario y plataforma, y que crean nuevas identidades también digitales dentro del mundo de los usuarios y del mundo de los consumidores. Como tercer punto, tercer concepto que nosotros queremos traer y compartir con ustedes, es la cuestión de la plataforma. Porque nosotros ahora vamos a abordar el artículo 301 bis del Código Penal, sobre todo en la parte que dice cualquier modalidad o sistema de captación de juego de azar, en tanto explotación y organización. Con lo cual, vamos a ver que la plataforma es un medio para concretizar el artículo 301 bis. Mejor dicho, es un medio para concretizar las conductas que marcan el tipo penal del artículo 301 bis a través de estos espacios comerciales, que no son nada más ni nada menos que una rama más del comercio electrónico o el denominado e-commerce, que da lugar a una nueva economía, una nueva economía digital basada en plataformas. En este sentido, cuando hablamos de las plataformas, toda plataforma es una plataforma comercial, que es el espacio comercial, que está ligado a un sistema de explotación comercial diferente. Uno es Mercado Libre, otro es Amazon, otro es Ebay, y también están las páginas y las plataformas dedicadas exclusivamente a la captación de juegos de azar a distancia. Y que estas plataformas manejan, están interesados para objetivos específicos, muy dedicados, y están modelados para tener una resonancia particular en audiencias particulares, y claramente están dedicadas al segmento, a segmentar clientes y a segmentar consumidores. Entonces aquí vemos la primer diferencia que existe entre el juego de azar lúcido o el juego de azar de carácter presencial o de carácter corpóreo al juego online, que claramente nos permite el juego online, a través de las plataformas, de internet, direccionar segmentadamente hacia determinados clientes, que es mucho más fácil que segmentar clientes a través del juego tradicional o el juego corpóreo físico. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar dentro de las investigaciones a través del juego físico corpóreo o tradicional, y ahora tenemos que estar acostumbrados a crear nuevas experiencias para trabajar con objetivos que tengan que ver con las plataformas de juego online, porque para eso tenemos que incorporarnos dentro del mundo de las plataformas. Tenemos que ubicarnos dentro de la plataforma para poder ver, verificar y observar cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el juego online del artículo 301, y a dónde tenemos que apuntar. Porque lo cierto es que yo voy a recomendar algo, voy a recomendar, con eso no lo quiero asustar, en cuanto a la elaboración de perfiles que generan los espacios comerciales con plataformas, porque realmente nos perfilan, perfilan al consumidor de una manera directa, y es lo que Rodolfo va a hablar en un ratito, que habla de lo que refiere el libro verde del juego en línea para el mercado interior de la comunidad europea, que creó una guía dentro del mercado europeo, de la comunidad europea, del parlamento europeo, que se llama libro verde del juego en línea, donde habla precisamente de ese marketing agresivo que pueden llegar a ser estas empresas de las plataformas, porque aquí aparece un nuevo sujeto, sujeto, que son empresas, cuando antes nosotros teníamos que trabajar con los juegos presenciales y los juegos físicos, desde el punto de vista de la ilegalidad, de la no autorización de esa actividad, nos enfrentábamos con el garisto, con el capitalista de juego, con el levantador de quiñela, hacíamos allanamientos en comercios, en lugares físicos. Ahora lo estamos haciendo a través de una plataforma, y detrás de esas plataformas de juego hay empresas internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos con esas empresas internacionales como para poder abordar? Entonces, voy a recomendar algo que vean un poquitito, si tienen tiempo, en estos tiempos de pandemia seguramente lo habrán visto, dos documentales de Netflix que hablan de esto, hablan del perfilamiento que permite la sociedad digital a través de los espacios comerciales, que es el e-commerce, que tiene que, bueno, de las redes sociales en general, que tiene que ver con el perfilamiento, y hablo de el dilema de las redes sociales, que está en Netflix, el otro es, nada es privado, que también está en Netflix, que habla de la cuestión del trastorno del sistema electoral de Estados Unidos, con la situación de Cambridge Analytics, y esa situación que está muy bueno que lo vean, como para hacerse la idea del perfilamiento en primera persona por los CEOs de las redes sociales más importantes de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, nos cambió con Rodolfo la forma de trabajar, y la forma de trabajar en el sentido que miramos a nuestro alrededor, y no solamente cambió la forma de dónde se juega y se apuesta, sino también del cómo se juega y se apuesta, porque dentro del campo del juego online, nosotros estamos relajados en nuestra casa, en un carácter reflexivo, también dentro del comercio electrónico, con lo cual, antes, nosotros íbamos a jugar, y ahora, el juego viene a nosotros a nuestras casas. Es decir, cambió una ubicación y un sentido en cuanto al juego online respecto al juego físico. Y ya yendo directamente a lo que es una plataforma de juego online, y a una definición, ustedes seguramente lo van a poder encontrar, en la tensión que existe entre la innovación tecnológica y el derecho, y decía que lo van a poder encontrar dentro del ámbito de la regulación. Siempre la tensión de la innovación tecnológica y el derecho provoca regulaciones, porque es un mercado de juego que tiene que estar regulado, para clarificar las ideas para los participantes, y para quienes lo quieran desarrollar. No solamente para los consumidores, sino también para los desarrolladores, y al mismo tiempo, para los organismos oficiales de juego, que son grandes interesados en esta situación. Entonces, recomiendo que puedan ver la resolución 80 del año 19 del OTA, donde va a estar diciendo cómo es una plataforma de juego, que es un proceso, es una plataforma interactiva con varios procesos de gestión y varias operaciones que son realizadas por los consumidores de juego, y registra todas las operaciones de juego online. Cada clic que hacemos, cada operación de juego, cada información que mandamos en la sociedad de la información, o un intercambio de información entre plataforma y usuario, va a quedar grabada y va a quedar registrada en la plataforma. De ahí, volvemos a lo anterior, que tiene que ver con el perfilamiento de consumidores, y vamos a ver también, dentro de, más allá del aspecto del artículo 310, y de los aspectos públicos penales que ahora vamos a hablar, también existen otros riesgos y otras vulnerabilidades, como ser el consumidor online y el consumidor electrónico, que termina siendo un débil jurídico frente a esta situación, y que a veces es el gran olvidado en esta cuestión, que después voy a dar unos ejemplos que tienen que ver con los bloqueos, con las situaciones que se generaron durante las investigaciones que llevamos adelante, desde la Fiscalía con el doctor Martín Lapadú, y desde el juzgado con el doctor Rodolfo Arisa Klevis. Esta situación, finalmente, ya para empezar a charlar, la cuestión que tiene que ver luego de esta introducción de carácter tecnológico, de esta incidencia que tuvieron las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en el juego de azar, tuvimos que plantear algunos problemas, de sortear unos problemas de competencia, que generaron problemas de localización, desde la ubicación del famoso lugar de comisión del hecho, primero, y después de sortear problemas que tienen que ver con la soberanía, porque Internet por defecto no reconoce territorios, no reconoce límites geográficos, ni límites políticos, no reconoce ninguna soberanía estatal. Ya Internet va y viaja, y pueden abrir de cualquier lugar del mundo una plataforma de juegos online que está proyectada, proyectado su servicio desde otro servidor, desde otro lugar. Otro aspecto que vamos a abordar es el tema de replantear los aspectos que tienen que ver con las medidas cautelares. Me estoy refiriendo a los bloqueos de las páginas, los bloqueos a los medios de pago, que vamos a ver también que es un actor muy importante dentro de este trayecto de la plataforma de juegos online, de cómo es una plataforma de juegos online. Al mismo tiempo, ya desde el lado de la Fiscalía, tuvimos que redoblar esfuerzos para establecer cómo recolectábamos la prueba, porque no era una prueba lo que estábamos, recolectar las pruebas a lo que estábamos acostumbrados, una recolección de pruebas físicas, de los juegos tradicionales, sino que teníamos que reelaborar la recolección de la prueba a través de las plataformas de juego online, en tiempo real. Entonces empezamos a trazar algunas situaciones diferentes. Y por último, generalmente, como todo cuestión que tiene que ver con el online, cuestión que tiene que ver con el ciber delito, como los ciber y la persecución delictiva dentro de otra forma de realización delictiva, que es, nosotros con Rodolfo decimos como una clasificación de un delito clásico que está transformado en Internet. Es una versión informática de un delito clásico, porque ya la forma de juego de azar tradicional ya estaba. Se remodeló a un delito de carácter informático, pero hoy no es un delito informático propiamente dicho, sino que es una versión informática de un delito clásico. Se genera también una perseguibilidad que tiene que ver con el plano internacional donde actúa y esa perseguibilidad también de sortear los problemas que tiene Internet para poder realizarse en cuanto a la adjudicación de la responsabilidad, que a veces es difícil, porque existen diferentes actores, empresas que a veces se escudan en diferentes situaciones que tienen que ver con lo internacional y que hacen difícil la perseguibilidad. Con lo cual, yo ahora le voy a dar la palabra al doctor Alisa Clerici y voy a decir que lo aprovechen el doctor Alisa Clerici, porque nosotros con el doctor Lapadu llevamos adelante estas investigaciones y se las llevamos al doctor Alisa Clerici, que nos encontramos con Rodolfo en una audiencia para dirimir una cuestión de una medida cautelar, es decir, una medida de bloqueo de una cuenta bancaria y de una página de juego online. Y en ese sentido, Rodolfo no tuvo que entender nada, porque ya lo entendía. Es decir, que vamos al espacio, nos encontramos con un juez moderno, joven, por lo que ven, y siempre está a la vanguardia de todos estos temas que tienen que ver con la tecnología, y no solo lo aplica a las nuevas tecnologías y a los ciberdelitos, sino también a la gestión judicial que lleva adelante. Siempre está un paso adelante, Rodolfo. Por eso, Rodolfo, te felicito, y al mismo tiempo te doy la palabra para lo que sigue. Gracias, Rodolfo. Gracias, Fede. Bueno, muchas gracias. Falta que digamos gracias, Marcelo, y ya estamos completos. Bueno, como señora, no creo que esté a la altura de todos los agradecimientos que ha dado todo Max, pero bueno, vamos a tratar de reconstruir un poco la figura del delito. Si nos preguntamos cuáles son los orígenes, bueno, no es nada nuevo en la criminalización de los orígenes. Naturalmente, nos remitimos al modelo europeo, en España, en el derecho de la Unión, en el Reino Unido, en Alemania. Desde el año 2008, la Unión Europea ha manifestado una gran preocupación en relación al incremento de los juegos de azar y su vinculación con la hacienda pública, concretamente. No es solamente en el aspecto de la protección del consumidor, del juego responsable, de los menores, de la ludopatía, sino particularmente un interés que está en el artículo 325 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que vendría a ser la Constitución, luego del Tratado de Portugal, en el cual se enumeran cuáles son aquellos derechos trascendentales o de su importancia para la Unión Europea y entre ellos encontramos en este artículo 325 los principios de lucha contra el fraude financiero, el fraude fiscal, en donde impone una obligación a todos los estados de la Unión emprender una lucha contra el lavado de activos y justamente vincularlo contra la lucha del fraude financiero y la recaudación eficaz. ¿Y por qué se vincula este principio de recaudación eficaz en los derechos de la Unión por la zona euro natural? Y particularmente lo que significa el volumen el volumen de la masa crítica de impuestos que evadían justamente la serie de los juegos de azar en línea ya desde la época del 2008. Estamos hablando de 6.143 millones de euros solamente en un año de un mercado paralelo en el cual escapaba naturalmente a la regulación de los estados. La crítica justamente es una crítica constitucionalista pero no solamente a los problemas de la ilusión o la evasión tributaria o fiscal sino básicamente a la significación constitucional que tiene este problema. La significación constitucional significa la pérdida de los estados del poder público para poder ejercer eficazmente una persecución penal. Y acá es donde se nos abre justamente un modelo un modelo en el cual justamente el libro verde no solamente habla sobre las cuestiones de los juegos de azar sino que constituye junto a otras directrices un conjunto normativo de reglas del debido proceso penal en un plano de la integración del derecho europeo o el derecho comunitario. Entre ellas se encuentran las reglas de las euro órdenes de detención por supuesto, las reglas Miranda el derecho a acceder a un abogado como a su vez también otra serie de garantías que establecen el principio de confianza o de cooperación internacional entre los estados para compartir información. Compartir información no solamente a nivel financiero o a nivel bancario sino a su vez también desde una perspectiva de cooperación en la entrega de información financiera en la entrega y la unificación de actividades lucrativas reguladas en el derecho de la integración o de la unión considerando a Europa ya como un estado como si fuera un estado federal como es la República Argentina integrada por las diversas provincias pero sin fronteras hacia el interior y con el principio de libre circulación de bienes y de servicios ¿Y por qué me permito esta licencia para poder proyectar el modelo europeo? Porque el modelo europeo desde hace 15 años se dio cuenta que esta actividad no reconoce límites no reconoce poderes públicos y constituye también uno de los tópicos que fueron como la pornografía infantil como aquellas cuestiones que están vinculadas ¿Me escuchan ahí? Porque se me pone inestable la señal Sí, ahí va Sino con cuestiones que están vinculadas justamente a poner en tela de crisis la financiación de los impuestos La financiación de los impuestos que está destinada a distribuir, a repartir y asignar a costos concretos de no solamente hoy en el contexto de la pandemia internacional a financiar los planes de salud educación sino también desde un punto de perspectiva de un juego responsable como acá desde organismos como Lotva o Lotería Nacional también se encargan de de contribuir a la difusión del conocimiento O sea que si tenemos que situar cuál es la magnitud el impacto y la importancia naturalmente estamos vinculando un bien jurídico vinculado a la recaudación eficaz si vamos al origen de la ley tenemos que pensar ahora volvemos sobre Europa un poco pero quiero volver sobre la estructura de la ley bien si acá me lo permiten bien se incorpora en el capítulo quinto de los fraudes al comercio y a la industria si el presidente artículo 301 bis bien ahí a la vista encuentran se encuentran básicamente la 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 redacción del texto tenemos que recordar entonces que cuando se sanciona esta ley se se parte de la modificación del impuesto al tributo de la ganancia ¿sí? y acá frente a esta introducción se abren varios interrogantes varios interrogantes en primer orden si se puede formular una crítica una sana crítica racional desde la técnica legislativa van a encontrar a su vez algunos verbos típicos que se substaponen o que se superponen que significan lo mismo pero creo que la crítica más aguda o más profunda que se encuentra dentro de el tipo penal que acá lo encuentran básicamente es la amplitud del universo normativo en el cual se proyecta su aplicación desde el punto no solamente en orden a los sujetos activos a los autores a los partícipes fíjense que habla por sí o a través de terceros ya veremos también si esto admite no solamente personas de existencia física sino también personas de existencia jurídica básicamente y con en consecuencia lo que implica también el criterio o el esquema de imputación dentro de las personas jurídicas como a su vez también la amplitud de la modalidad fíjense que dice la modalidad del sistema de captación de juegos de azar cualquiera sea su modalidad fíjense la amplitud esto nos lleva por ejemplo a la disyuntiva a la primera disyuntiva coexisten están vigentes no solamente desde el ámbito nacional en el código penal de esta figura de la organización de los delitos de juegos de azar sino a su vez también la figura contravencional que acá supone un concurso ideal o un concurso aparente de leyes pero cuál será el criterio definitorio para establecer cuando nos encontramos frente a una contravención o a un delito cuáles serán los criterios que para establecer dependerá de la organización dependerá del monto de la cantidad de operaciones del flujo porque acá dentro de esta redacción que es tan amplia no solamente podemos ubicar a la empresa no quiero no quiero remitir no quiero caer en la enunciación de diversas y múltiples incluso páginas de internet que ofrecen diversos sistemas de juegos de azar que incluso lo hacen de un modo elocuente entramos en este tren en esta tendencia de la moda de la última ola del mundo digital ¿no? el mundo digital como pasa con Uber con Cabify con Rapi con Zapi con Oglobo que desde mi humilde opinión son formas de pauperizar el trabajo el trabajo formal de eludir justamente el pago de tributos y a su vez también se aprovecha del vacío legal sobre todo este tren de lo que sostienen todas las empresas New Wave de internet de la libertad del mundo del libre flujo de la información y el espacio compartido del cual nadie se apropia pero justamente se recurre como una herramienta para consolidar qué cuestiones vinculadas al comercio la consolidación de competencia desleal ¿bien? y fíjense ni más ni menos el capítulo o el acápiter en el código penal en el que es incorporada esta figura del mismo modo que todas estas plataformas digitales no solamente no pagan cargas sociales no emplean a las personas dicen que son intermediadoras pero sin embargo perciben a través de ellas en forma directa y captan las prestaciones económicas o dinerarias para luego pagar y a la hora de establecer la responsabilidad dice solamente somos connecting points en los términos en los anglicismos que le gusta emplear a estas think tanks o empresas de internet que justamente se ponen en paralelo al estado y justamente en un estado que para pagar impuestos o tributos desde ya son considerados esta new wave que no debe pagar impuestos de ningún modo porque si no se rompe la ecuación económica y que han surgido en Estados Unidos en una economía justamente una economía de la crisis una economía cooperativa una economía social que va por otro camino independiente justamente ese ese es el el origen en el ámbito de los estados de los estados de los estados de norteamérica ahora si volvemos a el sistema de de la unión europea naturalmente tiene un régimen de políticas más restrictivas que resguardan la la competencia el monopolio y el justamente la lucha contra los oligopolios y a los ejercicios monopólicos y también pone dentro de la primera agenda las cuestiones de combatir estos tipos de competencia desleal de fraudes económicos y sobre todo establecer parámetros y criterios objetivos para regular internet sobre esta idea de que internet es un lugar donde pasan cosas y no solamente pasan cosas como pornografía infantil o como el grooming o como el fishing o como estafas o a su vez también como en cuestiones vinculadas a organizar formas de juego sin autorización por la la autoridad justamente legislativa y para esto fue y vino varias veces entre el derecho penal entre el derecho contravencional el derecho administrativo sancionador y hubo un péndulo oscilante en la legislación ¿por qué? porque básicamente la campaña o este artículo 325 que impone el principio de recaudación eficaz que es investigar perseguir y castigar eficazmente a quienes mediante estas maniobras de fraude perjudican los intereses de la recaudación que es lo que prima justamente no solamente en la Unión o en Estados Unidos en países que constituyen una verdadera potencia económica donde hay un cumplimiento de una expectativa en que la norma efectivamente se va a cumplir bueno acá tenemos que diferenciarnos de lo que es nuestro país basta que revisemos páginas fanpage de facebook de instagram en donde se organizan timbas digitales bingos y acá nos tenemos que preguntar bueno estamos frente a un delito digo bueno para eso nuestra primera pregunta si es delito o es contravención atento que en determinados ámbitos tanto en la provincia como en la ciudad subsisten y están vigentes ese concurso aparente de leyes bueno tenemos un criterio cualitativo o cuantitativo para aplicar justamente el volumen la lesividad de esas actividades en relación a el monto significativo también en un contexto de anormalidad este contexto de anormalidad o de la pandemia o del aislamiento social preventivo obligatorio como hemos visto a lo largo de los últimos meses en otras charlas que hemos ido compartiendo con Mendoza con Córdoba en Santa Fe también en Neuquén realmente forma parte de la una preocupación en materia de los agentes administrativos provinciales que se encargan de la regulación y la administración y la explotación del juego básicamente ¿por qué? porque la situación de aislamiento en el contexto de la emergencia económica ha disparado este mercado o esta economía alternativa o se requiere esta economía cooperativa solidaria ¿no? en donde el teletrabajo o la organización de estos esta este tipo de actividades lucrativas se han disparado ¿no? y en algunos casos ha cobrado una magnitud de cierta envergadura y de cierta importancia bien no me quiero demorar tanto pero es necesario tener en cuenta justamente una la primera cuestión cuando nosotros nos dedicamos cuando empezamos con esto con Maximiliano hace dos o tres años con las investigaciones de estas figuras aún no estaba vigente la ley no estaba vigente el tipo penal habíamos comenzado con la figura contravencional y dentro de la figura contravencional se nos planteaba varios interrogantes no solamente en la dimensión del derecho penal material sino también desde el derecho penal procesal penal adjetivo entre las los 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 interrogantes de derecho penal o de derecho sustantivo eh acudiendo a la primera parte del código penal nos tenemos que preguntar el ámbito de aplicación de la ley internet circunstancia tiempo modo y lugar espacio es un ámbito donde es aplicable bueno como ya lo habíamos adelantado desde Budapest la introducción de este tipo de instrumentos dentro del plan de lucha contra el lavado de activos el juego la explotación ilegal de los juegos de azar casi integrada como uno de los tópicos en la agenda de la unión naturalmente tenemos que dar una respuesta positiva la segunda encontramos en el derecho español también en Alemania si era necesario que la ley la ley cierta la excherta ¿no? como dice Ferraioli determinara que la modalidad era en línea o online para establecerlo si estaba dentro del ámbito de aplicación de la figura típica del código penal y la respuesta ha sido justamente que no es necesario que sea previsto y contemplado la modalidad online esto marca una diferencia en la interpretación de otros delitos como se ha discutido en la jurisprudencia nacional respecto a las estafas con medios digitales o electrónicos como el uso de las tarjetas de crédito en su momento se preguntaba si la clonación de las tarjetas de crédito constituía o no constituía una estafa en los términos del artículo 162 del código penal bueno en donde alguna jurisprudencia ha marcado la necesidad la necesidad de que el tipo penal prevea específicamente por una interpretación histórica una interpretación restrictiva pero en nuestro caso no viene al caso la necesidad de tener que estipular una aclaración de si era la expresión en línea debe estar contenida dentro del tipo penal ¿por qué? porque esto tiene una partida de nacimiento y un origen y el origen es otro otra cuestión también interesante que proviene que podemos señalar de la jurisprudencia de la teoría del derecho de la unión antes de abordar con la que podemos señalar es el precedente B. Wynn B. Wynn parece que no solamente ha tenido alto impacto en la ciudad en Buenos Aires en Misiones sino a su vez también en Europa y es el caso que se conoce como Casa de Juego de Portugal en donde justamente era el organismo administrador el organismo administrativo de regulación administración explotación de juego en Portugal impuso una serie de sanciones a el portal B. Wynn puesto que en un partido entre Real Madrid y Barcelona que se jugó en Portugal en su televisación aparecían el banner que se ve al costado del estadio de juego y ni largos ni perezosos el organismo entendió que la oferta o la propaganda de juegos de hacer desde fíjense desde la televisación de un partido con sede en el país portugal que era donde se estaba llevando adelante ese juego televisado a toda Europa y a todo el mundo constituía una infracción y por lo tanto consideró que en particular las conclusiones del juego y era el abogado francés que emitió las conclusiones sobre este caso consideró que la regulación de los juegos de azar es una cuestión eminentemente local y pese a que tratarse de que la Unión Europea no reconoce aduanas hacia el interior de los estados de la Unión y está garantizada la libre circulación de bienes y de servicios en este caso servicios de entretenimiento servicios de acceso a un servicio de captación de apuestas de ningún modo puede desconocer la reglamentación eminentemente local y contar necesariamente con la autorización para poder funcionar en el estado de Portugal que había alegado justamente Biwin de que tenía su casa matriz funcionaba en Holanda en Holanda contaba con una autorización y contratarse de una empresa que de un espectáculo deportivo transmitido hacia todo Europa no requería ni debía requerir la autorización administrativa para funcionar en Portugal puesto que constituiría un principio de doble imposición tributaria básicamente así lo había en la defensa que había esgrimido y el Tribunal de Justicia se lo echó por la cabeza al igual que también el Tribunal de Justicia echó por la cabeza en el caso de Uber justamente definiendo la actividad la actividad lucrativa o la prestación del servicio concretamente que interesa es su aspecto material y eso no obsta a el principio de legalidad o la legalidad de la actividad que hace invoca al respeto a justamente una actividad que es de regulación eminentemente doméstica o local bien bueno un poco denso pero ilustrativo para poder entender si aplicamos este instituto por qué y cómo sostenemos determinadas interpretaciones que ahora vamos a tratar bueno vamos a la figura se trata de una criminalización de la contravención se agravó un incremento notable punitivo el incremento punitivo arranca en un mínimo de tres años qué significa eso que si el tribunal de juicio impone una condena de tres años y un día es de cumplimiento efectivo aunque no tenga tres años también puede implicar de que pueda eventualmente según la interpretación que se adopte aplicar un instituto de suspensión del proceso a prueba si hablamos en términos de justicia negociada o salidas alternativas al proceso y por otro lado también atendemos al máximo que es un máximo de seis años o sea esto no es una cuestión menor para que tengamos en consideración ya lo hemos visto el bien jurídico es el patrimonio del Estado de la Hacienda Pública pero a su vez también es considerado un delito cuyo bien jurídico es pluriofensivo y también a su vez es de actividad no es necesario demostrar el aprovechamiento acá tienen un poco como está regulado en la Constitución Nacional la Constitución Nacional tiene el monopolio de la explotación del juego está reconocido constitucionalmente el artículo 50 lo constituye como una actividad eminentemente local y justamente fíjense la conexión que existe entre recaudación eficaz Hacienda Pública y justamente la aplicación la afectación de lo recaudado a la financiación del gasto público en materia de desarrollo social y educación vamos aquí a los verbos típicos bien explotar entrar operar de cualquier modo bien fíjense la amplitud cuando hablamos al sentido cuando hablamos al sentido de cada uno de estos de estos verbos típicos si hablamos concretamente vamos a las 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 definiciones entendemos que explotar el significado en sí es sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio bien provecho propio o de la persona jurídica eso es lo que denominamos la explotación o la o la definición en sí del verbo a través de estos medios tecnológicos si vamos al concepto fíjense también esto lo pueden encontrar en autores como Romero Villanueva en Madariaga en otras en otras definiciones ya en 1957 cuando se hablaba de la de la captación la apuesta al fin de lucro apuntaba justamente a conceptualizar la finalidad la finalidad de la conducta en teoría del delito sería una interpretación finalista vamos a el verbo administrar bien es si vamos a la etimología si es puesto a servir bien hablamos también en términos de la ley mercantil el término de administrar significa administrar bienes o servicios si o bienes o intereses pecuniarios entonces necesariamente tenemos que acudir a una estructura al análisis de la estructura societaria en todo en todo caso deberemos generalmente dentro de las sociedades si ya entramos en las teorías de las personas jurídicas o la imputación de las personas jurídicas tendremos que atender si se trata de una sociedad anónima o de una srl o de algún otro tipo de figura societaria con un ánimo de lucro concretamente una habilitación como persona jurídica concretamente y a su vez esto supone también una infinidad de problemas que escapan al tratamiento de esta cuestión como por ejemplo correr el velo quiénes son el esquema de doble imputación será al órgano societario donde está la voluntad del órgano de administración de esas sociedades que en su caso en la sociedad anónima no será el presidente el presidente es un representante hacia el exterior de los actos que manifiestan los miembros del directorio que se lo hagan los soberanos que toman las decisiones para llevar adelante justamente la explotación bueno esto es un poco también para tener en consideración de que el administra puede ser en sentido amplio en sentido restringido entre el sentido restringido acotar el margen de imputación de respecto a quienes podrán ser citados al banquillo por sí o en representación de la sociedad sobre la persona jurídica vamos al concepto de operar bueno que si hay que ver más pagos ¿no? tenemos que entender que es operar el sentido más de la accedado o validado o amplitud de la definición de este verbo y para esto vamos a asociarlo como un concepto más respetuoso de la estricta legalidad la estricta interpretación sujeto a el concepto normativo o la normatividad que lo podemos encontrar dentro de las resoluciones del OTBA dentro del ámbito de la ciudad cuando se refiere concretamente a los operadores de juego online o en línea o a las agencias de juego esto después se lo dejo a Maxi que es un especialista y un amante de toda la Rodolfo simplemente simplemente una aclaración ¿se escucha? ¿si no? simplemente una aclaración puntual porque operar ustedes van a ver que es una novedad legislativa porque anteriormente en el símil contravencional que vos hablabas Rodolfo hace un ratito no existe el verbo operar el verbo operar es una novedad legislativa que fue incorporada con la reforma del artículo 301 y se incorporó al código penal y como dijo bien Rodolfo y como hablábamos al principio toda esta situación que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas ahora particularmente al juego en línea en particular de lo que estamos hablando tiene que ver con un nuevo actor que es el operador como bien dijo Rodolfo y esa situación la tuvo que receptar las tuvieron que receptar los organismos oficiales de juego a través de la de la regulación en este caso el Otva yo los invito a ver las 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 cuestiones que tienen que ver con la regulación del Otva porque en la revolución en la resolución 80 del 19 del año 19 del Otva no habla de operadores habla de agencias o plataformas de juego en línea cada cada organismo de juego y cada regulador le da un nombre diferente pero al mismo tiempo quiero hacer resaltar que operar es quien opera una plataforma nosotros nos tomamos la libertad con Rodolfo porque escribimos un libro que recogimos todo esto le voy a mostrar el libro se ve ahí ahí está es el juego de azar en línea sin autorización editorial ad hoc seguramente después Federico le pasará el banner le pasará el dato pero nosotros con Rodolfo nos tomamos la libertad de definir lo que es operar juego en línea y como decía recién Rodolfo es una cuestión que es estrictamente normativa y es una exégesis y una interpretación normativa al punto tal claramente de respeto al principio de realidad y además de la máxima taxatividad penal en cuanto a que la interpretación tiene que estar diferenciada del negocio de la actividad de juego de carácter tradicional o el juego convencional sino directamente quien opera no opera una persona que está realizando un juego clandestino tradicionalmente sino una persona que está realizando un juego de operación de una plataforma en línea entonces nosotros definimos que el contexto que el contexto de esta actividad operar lo voy a leer porque lo voy a leer porque lo escribimos nosotros operar significa poner en funcionamiento una plataforma dotada de los recursos adecuados que permitan entablar las comunicaciones en línea en tiempo real con el usuario y con otros actores involucrados con la capacidad de captación de apuestas por ese medio y la materialidad en sí va a consistir en que poner a disposición los accesos de diálogo los accesos de diálogo que son los clics las ventanas de información tanto de ingresar al juego como de jugar como de realizar la apuesta como de realizar la opción del medio de pago como de retirar el dinero como de registrar los datos que todo eso va a estar captado dentro de una secución secuenciada que por supuesto Rodolfo Fede lo controla el operador con lo cual ahí está la imputación Rodolfo ahí está la autoría entonces operar corresponde al operador de juego que cada 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 organismo de juego oficial que lo regula le va a poner un nombre diferente quizá en Buenos Aires le van a poner un nombre en la provincia de Neuco le ponen otro en Corrientes le ponen otro en Córdoba en Santa Fe y en Mendoza le ponen otro nombre porque no nos olvidemos que el juego es una de las facultades no delegadas a la nación cuando se conformó el Estado Nacional y que está dentro del Estado Provincial ahora Rodolfo continúa pero yo quería hacer esa clarísimo y te agradezco Maxi justamente muestro el libro otra vez muestro el libro otra vez bueno en esta en esta línea organizar también lo hemos definido como la facultad de establecer o reformar algo para lograr un fin coordinando los medios y las personas adecuadas esta cuestión esta definición bastante laxa ambigua y amplia ¿no? conduce a tener que establecer un tipo de corrección dogmática un tipo de corrección normativa para limitar el alcance del contenido ¿por qué? porque esto supone un gravísimo problema en términos de qué teoría de la autoría o participación vamos a tener que aplicar para establecer la diversidad el universo la multiplicidad o los problemas que concurren en materia informática o internet o telemática ¿no? si observamos acaso como el que acabamos de mencionar hace un rato el de B-Wing donde en el contexto hubo una un banner ¿sí? una figura no centrada sino completamente incidental periférico por fuera en sí mismo de lo que era la televisación de un partido de fútbol fíjense los problemas que puede llevar por ejemplo en materia de informática los portales sin ir más lejos los portales que son conexiones o puertas de enlace para páginas que están en el exterior ¿no? si sostenemos de que es aplicable el ámbito de la ley penal en internet en la medida en tanto y en cuanto desde la accesibilidad dentro del ejido de una pilota territorial justamente hay una incidencia de una página que no cuenta con una debida autorización que ese es otro elemento del núcleo otro elemento normativo del núcleo como bien dijo Maxi que hace a la a la autorización eh a la debida autorización legal ¿sí? que es de cara creminentemente local como va a significar un obstáculo de perseguibilidad ¿no? pensemos no sé en páginas de Holanda ofertando a través de un portal apuestas para realizar en el Real Madrid o incluso los problemas que puede generar esto de la fuente a garantías como la prohibición penal la prohibición penal múltiple ¿no? configura delito acá y delito también en Europa recuerden que también en el Reino Unido se perseguían penalmente o se prohibían justamente apostadores que no pertenecieran al Reino Unido y cuando no existía internet esa prohibición estaba vigente ¿por qué? porque las apuestas llegaban por vía de telegrama así que imagínense que esto es una vieja historia accionada a los tiempos que corren a las TIC pero bueno volviendo a la cuestión medular a la cuestión central de lo que se define como el operador o el organizador justamente tenemos que aplicar un correctivo normativo en tanto y en cuanto se establece también una nueva modalidad una nueva modalidad frente a la complejidad de personas jurídicas estatales suprastatales o las empresas transnacionales en donde generalmente puede que tenga sucursales en el país o no la tengan o tengan sucursales en otros en extraña jurisdicción y eso también va a revelar una determinada problemática a la hora de establecer justamente las medidas de investigación ya sea bloqueo ya sea justamente el bloqueo del sitio de internet o justamente el bloqueo vía banco central del BCRA respecto a las actividades que se interrumpen por la comunicación creo que es la 19 o la 20 pero que es la que justamente interrumpe el flujo financiero y justamente coloca frente a este contexto a a la asfixia financiera de la persona jurídica en el régimen de educación y fíjense también que esto no es una cuestión menos pero bueno hasta acá tenemos al menos definidos los cuatro verbos hemos adelantado también por sí o a través de terceros fíjense la amplitud en otros encuentros en Córdoba nos preguntaban qué pasaba justamente cuando se habilitan cajeros o bocas que pueden ir y cobrar a domicilio o a su vez también terminales que se establecen por mercado pago o por mercado libre ¿no? ¿cómo es el sistema que ingresa? ¿cómo ingresa cómo se realiza la captación de la apuesta? Bueno acá no tenemos a ningún integrante de Lotva para explicar concretamente pero bueno toda plataforma que seria en principio que tiene una arquitectura una organización administrativa mercantil con una personería jurídica que intentó al menos diligenciar una autorización administrativa frente al órgano de explotación de los que podemos hacer a nivel local mínimamente tiene un sistema de registro ahora pónganse a pensar cuántas páginas de internet ni siquiera tienen una página de registro ¿cómo juego? ¿cómo ingreso? ¿en qué dinero juego? ¿no? ¿en criptomonedas? ¿con tarjeta de crédito? ¿con mercado pago? ¿a quién le pago? o sea ¿quién puede ingresar? ¿hay algún tipo de filtro de tamiz para establecer este acceso? en ese en ese sentido rodo en lo que vos hablabas del libro verde el juego en línea el libro verde el juego en línea recomienda el régimen encerrado es decir que en el sentido de que el régimen encerrado consiste en que de la misma manera por el mismo medio que realiza la apuesta por ese mismo medio retirás la apuesta es decir que la página que es la plataforma y el operador de la plataforma tiene que poner a disposición un régimen encerrado es decir que no puedas ingresar el dinero a través de Pacefcar comprando con un código en Pharmacity y lo cargues en la en la página para habilitarte a hacer la apuesta y después lo retires por cheque en una cuenta bancaria ¿sí? con lo cual es lo que vos decías Rodolfo es otra de las técnicas de lavado de activos y que se pierde el flujo de dinero y se le pierde el rastro y en cuanto también una incomodidad muy grande al consumidor y al jugador online para poder realizarlo bien acá mientras Maxi nos iba explicando justamente el esquema me gustaría Maxi ahora que si podés te voy a ubicar bueno acá tenemos la captación cualquier modalidad técnicas legislativas abiertas esto es lo que hablábamos respecto a la crítica que se efectúa a la técnica legislativa en cuanto en cuanto a la captación tienen que tener en cuenta que captar es un verbo pero no es un verbo típico común porque muchas veces los abogados por supuesto que hacen su trabajo Rodolfo Fede que trabaja en el Ministerio Público Fiscal vemos que los abogados a veces abrevan a falacias argumentales diciendo no, no captó esta página no captó que es captar o no captar captar no es un verbo típico los verbos típicos son organizar administrar explotar y operar el verbo captar si bien es un verbo está sustantivizado sustantivado y hace referencia a cualquier modalidad o sistema de captación con lo cual hace referencia a cualquier sistema o modalidad de captación no es un verbo en sí mismo y entonces no tiene que generar una confusión en ese sentido y también la novedad de captación es una novedad legislativa dentro de su antecedente contravencional bien y ahora lo que nos resta es ya hemos definido cada uno de estos verbos es una integración de todos estos verbos en interpretación justamente acá tenemos que hacernos la pregunta ¿qué tipo frente a qué tipo de delito estamos? ¿estamos frente a un delito de resultado? ¿hay que demostrar que hay un aprovechamiento? ¿o alcanza con demostrar de que hay una plataforma que está montada en internet que funciona desde un égido del ámbito de la ciudad o de la provincia o de donde quiera que se encuentren que no cuenta con la autorización y con ella tenemos configurado típicamente el delito ¿cómo se constituye la descripción de la plataforma fáctica o del hecho que le vamos a atribuir justamente a aquella empresa que está llevando adelante esta actividad ¿no? que son cuestiones no menores o sea dentro de esta interpretación o sea naturalmente cuando se habla de verbos como administrar si le vamos a aplicar a una figura al órgano al presidente de la sociedad anónima en su carácter será quien administra o tendrá con un cargo definido a nivel societario desde una perspectiva de derecho mercantil de las personas jurídicas concretamente le cabrá ese verbo típico de la mejor manera ahora será necesario también demostrar que hay que hay de un aprovechamiento que ese dinero que realizó la apuesta ingresó a ese patrimonio y sobre ese sobre esa apuesta realizada no se han pagado los gravámenes tributarios y esa omisión de haber ingresado dentro de las arcas de la hacienda pública para financiar la educación el COVID y todos los problemas que nos atosigan hoy en día y que le reclamamos al modelo del Estado Social ¿no? post y configurará los extremos que necesariamente habrá que demostrar bueno dentro de esta perspectiva podemos aventurar un principio de respuesta en principio el verbo la figura es lo suficientemente amplio dentro de su descripción típica ¿sí? exportar administrar operar o de cualquier modo organizar ya nos pone incursos dentro de la figura en todo caso para delimitar cada uno de los roles dentro de la competencia de las personas jurídicas lo que dicen lo que se conoce como los roles a los que les gusta la dogmática o Jacobs o Pablick o toda la última muda del derecho germánico en materia dogmática podrán ajustar de acuerdo al rol por competencia que se desarrolla dentro de la corporación un determinado quantum un mínimo de la pena para establecer y delimitar las responsabilidades en todo caso pero en sí mismo ya desde la la amplitud y la laxedad del tipo cuando habla de organizar o operar de cualquier modo ya nos coloca dentro de la figura en todo caso ese será el mínimo a partir del cual podrá establecerse la pena a partir de tres años para proyectar la construcción del tipo objetivo en base al cual después veremos la tipicidad subjetiva pero acá claramente no hay una discusión sobre el dolo indirecto o el dolo eventual en todo caso esa discusión puede discurrir respecto a los problemas de participación con otras empresas porque pónganse a pensar aquí de que la persona jurídica que lleva adelante la explotación de estos juegos puede integrar también o puede estar auxiliado por necesariamente por empresas o entidades financieras que le proveen un soporte financiero que permite justamente el ingreso y el flujo del dinero que no es necesario que lo demuestre pero en todo caso siempre va a estar sujeto a la pericia para establecer cuál será el monto eludido o evadido para que después eventualmente el organismo de administración determine en el ámbito administrativo cuál será la infracción de la monta por ese hecho pero a los fines de la tipicidad objetiva entiendo que alcanza con verificar y demostrar de que es una plataforma que es operativa que esa operativa en sí misma ya constituye la ofensividad naturalmente a la hacienda pública lo cual es opinable bueno Maxi querés hablar un poco entonces si te parece bien bueno acá tienen la falta de autorización eso es una discusión lo que tenemos respecto al dolo a los elementos sobre el elemento normativo que podrá disculparse si es un error de tipo un error de prohibición que son justamente cuando hay superposición de competencias en el ámbito local en el ámbito provincial por el ámbito federal o la señal cuando estamos en internet y hay una provincia que ofrece un casino bingo casino Córdoba web qué se llama imaginando y ese casino Córdoba por el estar subido a internet permite o permeabiliza de que otros apostadores en otras provincias realicen ese juego en ese casino web bueno se preguntará un fiscal de Neuquén podrá establecer una causa penal y bueno son cuestiones justamente que se establecen dentro de este ámbito de aplicación en la interpretación del alcance de la autorización lo que es hacia el núcleo y a la esencia del tipo penal porque justamente puede considerarse que una provincia haya habilitado a una empresa a permitir justamente el giro comercial y la explotación del juego virtual en internet a una empresa pero eso tenga incidencia o impacto en otro ámbito en otras provincias en otra hacienda pública en el cual pueda establecerse un conflicto interjurisdiccional bueno estas son las cuestiones que hacen naturalmente al alcance de la interpretación del permiso bueno acá hablamos sobre la consumación delitos justamente que no necesitan que se produzca efectivamente el perjuicio esto es jurisprudencia de la sala justamente eso al ser de consumación instantánea o de peligro y no de resultado justamente exime por la descripción típica de la carga de tener que demostrar el perjuicio el cuantum económico del impacto al la hacienda pública esto es a lo que referíamos hace un rato y acá tenemos lo que hablamos sobre las conductas adecuadas las conductas la participación y bueno y acá se abre también las cuestiones de las conductas neutrales que pasa por ejemplo con Pais FK con PISA con los diferentes tipos de mercado pago de tarjetas de criptomonedas que brindan un servicio o billeteras virtuales para que ingrese el flujo del dinero a la empresa lo que conecta al usuario que toma la apuesta con la empresa que explota el juego de azar y le ofrece un premio pero a su vez también toma el provecho económico para captar el dinero por esa apuesta concretamente justamente Hermes esa suerte de intermediación quien ofrece una suma de dinero y pone a disposición es una PISA sin la cual necesariamente es un partícipe pero bueno aquí es donde aplicamos la doctrina la teoría de la imputación objetiva las conductas neutrales estereotipadas o inidóneas en la medida que se establece de que una conducta adecuada o definida a un rol el rol impone una regla la regla es que yo vendo mendrugo de pan yo soy panadero bueno si viene una persona y me pide un mendrugo de pan yo le vendo el mendrugo de pan pese a que me dice lo voy a usar para amenazar a mi abuela o a mi suegra porque no la aguanto más en esta cuarentena me estoy volviendo loco si yo le niego el mendrugo de pan se le puede denegar el mendrugo de pan para que me dene a su suegra un acto humanitario en ese ejemplo en ese ejemplo bueno es un ejemplo que es un ejemplo de manual clásico del libro de Roxin que no no estaba la suegra con Roxin pero me incorporas vos pero lo cierto es que lo que dice Rodolfo marca quizás trayéndole un poquito más a la tecnología y a lo que tiene que ver con esta tensión que tiene que ver entre el derecho y la tecnología acá se incorpora otro actor que son los medios de pago los medios de pago forman parte de ese engranaje de la sesión itinerante que está que tiene la la plataforma de juego entonces en esa plataforma de juego el usuario ingresa a la plataforma pero de alguna manera tiene que salir utilizando otra empresa que es un medio de pago más común es mercado pago en el exterior es Netletter es Skrill que están disponibles en la Argentina en Netletter y Skrill que son billeteras virtuales que son de carga que funcionan con la carga de la tarjeta de crédito para poder jugar entonces ya hay otro actor entonces ahí los alumnos del doctor Federico Batilana seguramente nos dirán si en principio tienen alguna tendencia hacia el resultado de esas empresas o no no sé qué me dirán y al mismo tiempo les pregunto favorece o no favorece o coopera al engranaje causal derecho no estoy hablando de los subjetivos al engranaje causal derecho coopera no no claro que sí porque sin esa participación dentro de la dentro de lo inumerante de la plataforma tienen una incidencia porque la plataforma por sí misma no puede generar ese dinero sino a través de una plataforma de una billetera virtual o de una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria de una entidad bancaria con lo cual en ese sentido con lo que decía Rodolfo que esa conducta ajustada a un arreglo a una profesión o a una actividad esa actividad sigue siendo el comercio electrónico entonces se ajusta a esa realidad se ajusta a esa profesión con lo cual esa fase secuencial que si bien en principio no tiene ninguna tendencia hasta el resultado si rascamos un poquito tenemos que poder determinar claramente la 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 cuestión que tiene que ver con la subjetividad y creo que como decía Rodolfo se termina definiendo dentro del ámbito subjetivo de la participación porque estas conductas neutrales están en la delgada línea que separa la actividad lícita ajustada a un rol o a una actividad o la participación de un delito coincido Maxi bueno y acá ya te doy la la posta el caso Taringa que es el primer antecedente en esta materia de una plataforma de internet desde la cual se consultaba se descargaba material informático Pirate Bay también es en la Unión Europea el antecedente pero en donde también se disputaba la aplicación de la ley de patentes y marcas marcas y patentes y acá me gustaría que Maxi vas a aplicarnos acá concretamente fíjense acá en esta filmina que es como una página de web online que es como nosotros con Rodolfo dijimos que es como un flujo como un canal de flujos o un diagrama de flujos que ingresa el usuario y consumidor y hay un proceso de registración del usuario después selecciona el juego después después de que selecciona el juego generalmente y casi todas ustedes seguramente me van a decir los que juegan van a decir no lo que pasa es que las páginas de póker son distintas pero estas son las páginas tradicionales y de acuerdo a las variaciones tradicionales generalmente estas son la generalidad de las páginas de juego online y el diagrama luego de la selección de juegos generalmente para iniciar el juego propiamente dicho se le solicita al usuario que deposite o cargue dinero en su cuenta previamente creada a través del proceso de registración y eso a través de ese paso tiene que salir con una información a través de un medio de pago que el medio de pago está incorporado dentro de la página de juegos online de la plataforma pero ese medio de pago de juegos online es una empresa diferente es un prestador de un servicio de juego online diferente a la página entonces el usuario ya va a comunicarse con otro con otra empresa para poder realizar esa operación entonces el consumidor tiene una doble función un sistema de fronte no solamente se comunica con la página de juego online propiamente dicho sino que además con un medio de pago que interactúa entonces en el medio consumer del consumidor eso se habla como business to consumer o consumer to consumer es decir proveedor y consumidor y consumidor y proveedor y proveedor porque esas dos empresas son proveedoras de un servicio hacia un mismo consumidor entonces ahí se empiezan a entrelazar las relaciones y como decíamos antes con Rodolfo la cuestión que tiene que ver con los nuevos actores que intervienen dentro de este ámbito del juego online que aparentemente resulta complejo resulta fácil el artículo 301b que vemos los verbos típicos la formulación y la estructura del tipo penal pero está integrada por muchos actores y muchos vericuestos que tenemos que tener en cuenta como para poder determinar y llegar a algún puerto una investigación y al mismo tiempo una asignación de responsabilidad a los responsables de la realización de la de la organización y explotación de juegos sin autorización luego viene la actividad de juegos online y luego para el retiro de dinero nuevamente nos tenemos que conectar con el medio de pago online como decíamos antes el libro verde de juego en línea para el mercado europeo lo pueden encontrar si se ponen el libro verde de juego en línea lo van a encontrar divulgándolo fácilmente y es un documento disponible de la comunidad europea y del parlamento europeo que recomienda por supuesto este sistema de pago que es cerrado el sistema de pago cerrado es que el usuario se comunica con un medio de pago y con ese mismo medio de pago retira el dinero nos ha ocurrido en la fiscalía que con estas páginas de juego online las nacionales ha ocurrido que algunas cosas muy controversiales y muy disparatadas al mismo tiempo donde yo mismo actué realizando la apuesta la realización de la selección de juego y la carga y fui hasta como decía hasta le digo yo el ejemplo lo hice porque fue una experiencia personal y con Rodolfo y con el doctor Lapadú hicimos una situación de ensayo y error fue prueba y error a ver qué pasa acá hicimos una investigación entonces tomamos como experiencia esa investigación y fui a cargar 200 pesos al Pintescar compré el código en Pharmacity volví a la fiscalía cargué y deposité una carga de dinero seleccioné un juego me lo tomó activé un juego que fue una apuesta deportiva argentino juniors contra crucero del norte ganó argentino juniors 1 a 0 por un vaticinio mismo era un jueves a la noche y los muchachos de emisiones de crucero del norte los metieron en ese reducto de la paternal con lo cual gané cobré y ese retiro lo tuve que hacer con mi cuenta personal de mi cuenta sueldo y llegó un cheque a la fiscalía con lo cual me parece que esto da cuenta Rodolfo que ahí se ríe de la situación en la que estamos entonces miramos alrededor que muestra también otra cosa que esa página de juego online esa plataforma y ese operador de juegos no miraba nada no sabía si vivía de una fiscalía si era un operador no me pidió mayores datos para realizar la registración más que una fotocopia de un DNI que yo le pude haber metido y ahí se generan problemas que tienen que ver con el consumidor y esa flojera de alguna manera y esa facilidad que nos dieron para poder realizar la investigación nos permitió bloquear la página bloquear la cuenta bancaria y establecer medidas cautelares y en ese caso puntual llegar a un método alternativo de solución de conflictos a través de una probation en otro caso también se generó una una condena de carácter contra nacional y la última en el caso de mil jugadas con la incorporación del doctor se obtuvo la primera sentencia en la Argentina a tres años de prisión en suspenso por la realización de la organización y explotación de juego en línea del artículo 301 con lo cual el doctor está a la vanguardia en este caso bien Maxi no sé cómo estamos de tiempo hasta qué hora estamos Fede ahí le pregunto a Alfredo bueno pero si querés hacemos una repasada rápida rápida sobre las comprobaciones necesarias porque nos queda justamente ahí Maxi dice que nos quedan 15 minutos más bueno va a ser una apretada síntesis respecto de la de las comprobaciones necesarias que tuvimos que llevar adelante en la metodología de investigación en la fiscalía ya ahora hablando del ministerio público y compartimos con el doctor Federico Batilana desde hace mucho tiempo que tuvimos que realizar una recolección muy rápida y un aprendizaje muy rápido respecto de estas comprobaciones y trabajar en un espacio puntual que es una plataforma es decir en esa secuencia ese diagrama de la plataforma de juego tuvimos que poder realizar una cuestión y ahí lo tenemos en pantalla que tuvimos que establecer diferentes comprobaciones ingresando directamente al campo de investigación que ya no es el plano físico corpóreo sino que forma parte de una plataforma de juego de las sociedades de la información nosotros lo que primero hacíamos luego de ingresar a la página era realizar poner www batilana.bet apuesta federico punto com y ahí ya no salía la página principal es primero si existía la posibilidad de acceder a la plataforma de juego desde un equipo informático ubicado en un territorio determinado el territorio determinado era la ciudad de Buenos Aires porque es el que nosotros actuamos y es el que nosotros teníamos competencia para la realización desde la investigación del artículo 300 punto después si la plataforma se encontraba activa para operar porque muchas veces nos encontrábamos a través de las denuncias que nos mandaba el otro que nos mandó una chorrera de denuncias y nosotros tuvimos que hacer la operación de comprobar si tenía actividad a la página porque muchas veces apretábamos los clics dentro de la página en todos los botones y lo que denominamos con el doctor Lapagú era una página boba porque simplemente era una página promocional que apretábamos todos los clics para poder realizar las operaciones y no funcionaba con lo cual archivábamos la causa con lo cual no le podíamos pedir a después a Arisa Clédici un bloqueo de una página que no funcionaba al mismo tiempo si se visualizaban en la plataforma las términos y condiciones generales que nadie lee alguien lee en alguna página de juego online o de despegar o de buquebus o de una plataforma de 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 juego perdón de comercio electrónico los términos y las condiciones para acceder y cómo son los juegos no nadie entonces nosotros nos dedicamos precisamente para y leíamos cosas controversiales y disparatadas tales como esta página no está no está no está operativa en países como Kazakastán Afganistán Irán yo que sé y cualquier otro país que no tenga autorización y cualquier jugador que realice la actividad en esos países está incurriendo en un delito increíble digamos que la propia página que estaba transmitiendo sin autorización estaba machacando al consumidor un posible delito otra cosa es la la indicación del usuario y contraseña que tenemos que realizarlo a través de un proceso de registración y en este caso el proceso de registración lo que dije anteriormente respecto de que yo pude actuar e interactuar con una página de juego dentro de una investigación no es lo mismo la registración que la autenticación son dos conceptos completamente distintos dentro de internet y que genera una vulnerabilidad al usuario y al consumidor que es tremendo después vamos a ver cuando cuando el doctor Raiza Clérisi bloqueaba una página que hacíamos en la fiscalía con las personas que estaban integradas dentro de esa página y tenían una cuenta y venían a golpear a la puerta a la fiscalía diciendo ¿qué pasa ahora? ¿cómo recupero mi plata? decían bueno esa cuestión pasaba porque este dato de la autenticación y la registración a veces no condice con lo cual no podían registrar esa situación por otra parte tenemos que escultar cuáles eran las opciones de juego que presentaba la plataforma y su descripción y detallar también cuáles eran los mecanismos de medio de pago tanto para el depósito de dinero como para la extracción de dinero y cuáles eran los fondos que se podían retirar o no esto tiene mucho que ver con el juego responsable es decir que el juego responsable se dedica dentro de los centros regulatorios para proteger al jugador y proteger al consumidor respecto de poder tener un fondo de dinero en una cuenta como para tener una cuenta que pueda llegar a formar parte de la denominada luropatía si tiene una cuenta muy grande o cuentas muy bajas o cuentas menos 10 es decir cuentas negativas al mismo tiempo dentro de las investigaciones tenemos que sacar los datos de la empresa operadora de la plataforma su ubicación geográfica y bajo qué licencia opera en este sentido ya cuando hablábamos cuando hablaba Rodolfo sobre la territoria y la edad daba cuenta del fenómeno de deslocalización que se generaba dentro de la investigación de este delito porque los datos de la empresa operadora que tenía la sede eran unos que estaban ubicados en un país determinado la ubicación geográfica de donde estaba ubicado el hosting el servidor era otra y bajo qué licencia operaba era otra y al mismo tiempo el jugador el usuario estaba en otro país entonces había cuatro países diferentes donde había que solucionar un problema de deslocalización a los efectos de establecer la jurisdicción y la competencia que es un tema controversial de por sí en todos los delitos que transcurren por internet y que como decía Rodolfo generaba un problema de percebibilidad grande y después el mayor problema que causó la situación y el último punto de este decálogo no sé si es un decálogo porque no sé si son 10 es el tema de la materialización de la apuesta como un medio de comprobación de la actitud del mecanismo de perfección y ahí teníamos que integrar si pasamos a la firmina posterior Rodolfo hablábamos de y es un agente provocador el operador es decir mejor dicho el operador el agente estatal el operador judicial es un agente provocador al realizar esta operación de la apuesta como modo de comprobar la capacidad y la actitud de la página de juegos y de la plataforma de juegos para la realización nosotros con Rodolfo por supuesto creemos desde un punto de vista en clave garantista y en clave de garantías que existe una prohibición de un aprovechamiento de una prueba reñida con las garantías constitucionales y al mismo tiempo el Estado no puede combatir el delito convalidando un procedimiento que no esté en contra de una regulación procesal es decir no puede combatir un delito cometiendo otro delito con lo cual nosotros pensamos que vamos al asunto del agente provocador definido por la doctrina es quien influye quien insista quien crea por lo menos las circunstancias o las condiciones sin el autor para la comisión de un delito está bien Federico este que es profesor de derecho penal y crea el dolo para la realización en este caso lo que vemos aquí es un operador judicial que se integra a una página de juego online y ya viene predeterminada a la comisión de en este caso una operación de una explotación de una organización de juego en línea sin autorización y la plataforma está diseñada de mano para la explotación de juego con lo cual resumidamente excluye toda la posibilidad de interacción de que provoque un delito al organizador porque utiliza además el operador y esto lo digo en defensa mía que lo realicé realicé todas las mismas acciones del usuario normal y de el consumidor normal al momento de tomar contacto con el medio digital y por otra parte vamos y vamos a la regla temporal cuando el operador judicial ya sea el expediente de la fiscalía el oficial de la fiscalía o el secretario de la fiscalía delegado por el fiscal para esa tarea o el cuerpo inspectivo del OTA o del organismo oficial de juego para la realización como una materia de preconstitución de prueba para realizar la denuncia cuando toma contacto con el medio digital ya la página viene fluyendo ya viene funcionando ya está predeterminada para integrar integrarse en la geografía de una provincia determinada que son las que regulan el juego específicamente y está invadiendo una jurisdicción con su actividad no autorizada con lo cual esa predisposición ya está predispuesta ya está presente al momento en que el operador toma contacto con el medio digital yo lo quise resumir lo más rápido posible o el doctor Federico Batilana quería agregar no no estaba muy claro a mí me quedó muy claro así que les quería agradecer mucho por esta charla la verdad que fue muy ilustradora muy ilustrativa de este delito y aparte lo lindo me gustó que haya venido de primera mano de gente que haya operado con este tipo penal que haya visto su aplicación Maxi contaste un poco los los problemas técnicos y fue muy divertida la anécdota de que tuviste que jugar me acuerdo de ese caso bueno también un poco para ver cómo combatir estas estas nuevas formas de criminalidad porque a veces también desde el estado no estamos preparados para enfrentarnos por ahí contra grandes empresas que están inclusive en otros países y demás así que la verdad que me resultó muy ilustrativo espero que lo hayan compartido también todo el resto de alumnos y asistentes así que bueno de mi parte agradecerlo agradecerles muchísimo por esta charla la verdad que fue fantástica no sé si querían cerrar a modo de cierre decir algo más le doy la palabra bueno no yo desde ya lo que quiero es agradecer nuevamente a la Universidad del Museo Social al doctor Batilán al doctor Antunes al doctor Julio de Barona nuevamente por habernos permitido compartir unos minutos con algunas ideas sobre un tema que es bastante polémico pero que en este contexto cobra al menos la necesidad de sentarnos y reflexionar y pensar sobre algunos comportamientos que se disparan en esta nueva era ¿no? la era del internet la era donde sus aplicativos nos facilitan una diversidad de cuestiones de poder aliviar nuestra carga en casa ¿no? y cuál es la incidencia que tiene el rol del Estado al momento de perseguir criminalmente algunos de estos comportamientos así que nada no quiero aburrirlos más con esto y bueno estamos a disposición para cualquier pregunta consulta o si da para otro encuentro está a disposición así que muchas gracias bueno muchas gracias a vos Rodo gracias a vos también Maxi y bueno los despido los despido les agradezco seguramente va a dar para algún otro encuentro para seguir discutiendo todo esto porque es lo nuevo que se viene y seguramente va a dar para eso muchas gracias gracias Fede muchas gracias a todos gracias a ustedes muy agradecido gracias 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 Gracias.